A continuación vamos a proceder a descargar, instalar y configurar Visual Studio Code para que funcione totalmente a la par con Unity. Lo principal es irse al buscador de tu preferencia y escribir Visual Studio Code. Luego nos dará los resultados más familiares a esta plataforma, en los cuales Visual Studio Code, verificamos que sea code.visualstudio.com y al ingresar vamos a entrar a una página similar a esta, en donde nos va a salir la opción de descargar para Windows. Esta plataforma está para MacOS, Windows y Linux, pero este bootcamp se centrará en la plataforma y sistema operativo Windows, así que vamos a proceder a descargar. Luego, los pasos de instalación son sumamente sencillos y prácticamente de una forma automática, dándole al clip siguiente y seleccionando algunas preferencias, podrás tener tu Visual Studio Code instalado sin ningún problema. Luego de haber instalado Visual Studio Code e iniciado, vas a ver una ventana totalmente parecida a esta. Quizás algo así con un welcome, en el cual puedes ver algunas opciones como para iniciar un nuevo proyecto, buscar en una carpeta o clonar un repositorio. Esto es si manejas Git, la carpeta de proyectos recientes, menús de ayuda y algunos tips para mejorar tu entorno de trabajo o aprender algunas teclas en específico que tiene ahora. Lo principal que hay que hacer para configurar nuestro entorno es descargar las extensiones. Las extensiones son elementos que mejoran relativamente este editor de texto o editor de código, debido a que Visual Studio Code es muy modular. Puede manejar múltiples lenguajes, arquitectura y tipos de archivos, los cuales nos incrementan las posibilidades de desarrollo. El automáticamente detecta qué proyecto tenemos abierto, qué tipo de archivos y nos activa o desactiva algunos módulos de nuestras extensiones para que funcione todo correctamente. Entonces, una de las extensiones que yo recomiendo instalar es, primero antes que todo, ir a este menú o presionar CTRL-SHIFT-X y van a abrir el menú de extensiones. En donde, en la barra superior, pueden buscar las extensiones en el Marketplace de Visual Studio Code. Las que tienen que buscar son primordialmente muchas de las que tengo instaladas, en la cual resalta C Sharp, en el cual este es, y me pide actualizar, es una de las extensiones más importantes debido a que Unity trabaja con C Sharp como lenguaje de scripting. Entonces, tendríamos que bajar obligatoriamente esta extensión para que funcione el código de una manera totalmente adecuada. Entonces, tendríamos que descargar esto y él automáticamente hará un proceso de instalación de algunos módulos. Y yo les recomiendo tener abierto Visual Studio Code todo ese trayecto. Luego, tendríamos que bajar o escribir en el buscador Unity, en donde vamos a descargar Debugger for Unity para poder hacer debug de algunas secciones de nuestro código y ver cómo funciona. Esto es a la par útil, pero a la par gasta o consume muchos recursos, en nuestro ordenador más que todo, para conseguir algunos detalles. Es un poco diferente de utilizar que otros debuggers, pero es totalmente funcional y simple de usar. Ahora, yo les recomiendo también una extensión que se llama Unity Code Snippets. Son una especie de pequeñas palabras claves que nos autocompletará este Visual Studio Code. Y son totalmente funcionales o acordes a los códigos que utiliza Unity para referenciar métodos, para referenciar propiedades, atributos que tiene Unity en su código interno. Eso es una gran ayuda. Y otra que deberíamos instalar es IntelliCode. Déjame verificar. Aquí está Visual Studio IntelliCode, que también me pide actualizar. Y es prácticamente un lineter que utiliza Visual Studio Code. Un lineter sería como un verificador de si está correcto un código de dicho lenguaje. Este Visual Studio IntelliCode funciona para C Sharp, C++, TypeScript, JavaScript y XML. Es una especie de autocompletador también para funciones globales de lo que es el lenguaje. Funciones específicas del lenguaje o funciones que tú hayas realizado con anterioridad en tu código. Es muy útil. Otro importante que se podría descargar podría ser el errorLens. Se escribe en el buscador errorLens. Es muy útil en el sentido de que los errores que tú escribas en el código serán expuestos justo en la línea donde está el error. Y se lo escribe con un color diferencial de todo el texto que tú hayas hecho, en donde te dice qué error estás cometiendo. Por ejemplo, aquí dice que se espera un paréntesis luego de subscriptions. Y te lo tilda de rojo porque es un error crítico que el código va a tirar una excepción allí. Entonces, este es uno de las extensiones. No necesaria realmente, pero muy útil a futuro cuando estés desarrollado. Con ellos ya tendríamos la parte de Visual Studio configurada. Pero falta algo más, que es descargar la librería de Net Framework. Es compatible con Unity y esa sería la versión 4.7.1. Para localizar esa versión, nos vamos a dirigir a nuestro buscador y vamos a escribir Net Framework. Luego nos vamos a dirigir al primer enlace, que es un enlace que nos provee Microsoft. Hay que entender que C Sharp y Net Framework es de Microsoft. Luego de entrar aquí, a ese enlace, nos va a dar una serie de versiones. Nos va a indicar que la recomendada es la 4.8. Sin embargo, Unity no trabaja con esta versión de Framework. Es incompatible en cierto punto. Entonces hay que descargar la 4.7.1, la cual no te dará ningún percance en la conexión de Visual Studio Code con Unity. Así que les recomiendo darle clic a esta versión y luego descargar la sección donde dice Developer Pack. Debido a que el Developer Pack es la versión que uno necesita para correr y también crear aplicaciones con el Framework. Así que se descarga esta versión y lo instalan. La instalación es totalmente automática. Es cuestión de darle a los pasos de siguiente y ya tendríamos nuestra conexión con el Framework de .NET. Entonces, luego de eso y de tener instaladas todas las extensiones, vamos a proceder a cerrar Visual Studio Code y continuaremos en el siguiente video en la creación de nuestro primer proyecto para conectarlo con Visual Studio Code. ¡Gracias!